No Vamos a Erick Erick, me va a salir un bolito No 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 Si llegamos al 1-2 nos vamos a reventar también Buenas tardes, ¿qué es el Gerardo? ¿Ahora? 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 Hola Muy bien Creo que llegó tarde No, no, no Qué mono con qué va a pasar amigo ¿Qué hay en esa máquina? Es azul Armas azules Azul Un franco, mira, tres dentro de madera Tres dentro de madera Andada de madera Mi madre ¿Cuánto ocupo? Por... 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 Como 40 dame Como 40 dame 40 dame 40 dame Andado No Vamos Mira ve loco Aquí está Mira por cien de piedra Te da un super arma Te da un super arma jajajaja No jodarlo No jodarlo Esa ganga estaba buena en 300 de buenas eras. Calón de rifle de caga, no me preocupes. Es que ahorita cuando estaba ahí en arboleda dije, Charlie, vengo inspirado. Hola, te van a dar la baja. Te van a dar la baja. Por que nada vayas en internet, te sientes bien. Vamos a llegar a tu lugar favorito. Uy, está entero. Tienes que salir de ahí, vamos a agarrar puestos aquí arriba. No hombre, aquí están en el 15. Sí, pero agarrar puestos arriba viejo. Están disparando al chamal. Están disparando. ¿Vos te esperaste? Yo soy, yo soy. Sí, por ahí, por ahí. Están en tu trato nosotros. Están tres ahí, ahí. Están tres ahí, ahí. Vengan pues arriba ahí. Uf, aquí está uno. Está subiendo. Yo soy lo que hago. Voy, voy. Vamos, vamos. Están llegando, eh. Caele, caele. Caele, caele. Caele, caele. Bajo uno. Volvente, volvente. Volvente, volvente. Esa es, esa es. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha. Venga uno a reírme, venga uno a reírme. Venga uno a reírme. Venga uno a reírme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Al frente está Héctor. Ahí lo watché, lo watché, lo watché, lo watché, lo watché. Nada, nada. Ando dos. Venga, anda. Venga, anda. No, venga, nada. Ufff. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vete ahí, vete ahí. Yo lo voy a reírme. Vete ahí. Voy a caer ahí. Esa es, esa es. Ah, mira, a un solo estetaje. No va... Atrás de gol vas a aleírme. ¡Gol! ¡Aquí va! ¿Dónde esta? ¡Yo me he escorriado! ¡Estoy muerto muerto! No, no, ya he escondido ¡Dale, dale! ¡Dale! Ahí tengo, aquí ahí tengo Dormiso viejo, mira cuando me dejó viejo Mira cuando me dejó ¡Dale, dale, dale! Ya tengo guiadita una ¡Y, bueno, mira hasta el Círculo loco! ¡Dale, hasta el Círculo loco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Alguien! ¡No le falta a ver! ¡Alguien! ¡Deja, va a pasar por mi cara! ¡No! ¡Esto no! Vamo viejo Vámonos, vámonos 10 armas que no le cuesta ¿Cuál arma? De ráfaga, de oro Ah, no la vi, vámonos, vámonos Mira Erick como va, ve Erick como va, ve ¿Nos vendo? 100 venda Por el lago, eh No queda de otra Nah, me agarra Voy a poner una Aquí es el camino Para que el hijo lo pague corriendo ¿Que se va construyendo o lo agarra? Se va construyendo o lo agarra Se va construyendo No tanto Uy, que pasó ¿Qué hicieron vos? No sé Cuidado 4 llamas Suba ese amigo Suba ese amigo Uy Ahí llegó mi madera Está en una hoguera aquí 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 Está en una hoguera cerca, no? Hijo de puya, men Pero no Uy, sí, 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 sí Ya lo sentí yo, no, no A la derecha está, maricona No hay gente que pasa cerca No hay gente que pasa cerca Salten, salten, salten Salten, salten Es una base ahí, Héctor Es una base ahí, Héctor 14, 12 Ahora te voy a llegar Porque si me pongo a Llegaré marco Voy a tratar de salir Mi madre, estoy arriba Pero es que hay, viene gente ahí Te pueden, carajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ojo, vale Aquí van saliendo en En la granja Venga Venga, tranquilo Ahí anda, venga, venga Ahí anda, venga, venga Yo ando, 6 Dale, dale Dale, dale Justo, gran Ahí está Espérate, no pongas grave Ahí está, ahí Suban aquí, suban aquí Ponen la hoguera Ponen la hoguera Venga, arregla Venga, arriba ahí Venga, arriba ahí Póngale, póngale, suma, suma, suma Subi Erick, subi Erick Amigate, curá Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, organizando mejor, vos, que al final de la vivienda Alcate, 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 víctor Madre Vendate Cuidado Cuidado Ya lo coloco a este, ya lo coloco Adelante, va uno, y a la izquierda, vámonos ya, loco, vámonos, vámonos, vámonos Ahí Esta va un poquito más lenta, pero igual lo puede agarrar Lo puede agarrar ¿Para el material? No es para, no lleva material Caminemos ahí, caminemos, caminemos, por el puente, vamos al puente Aquí, ufa Aquí van unos adelante, de saliendo de la granja, pero hoy a ratito Ahí Está agarrando con otro equipo Y ese es un escudito Nada, bachátelo, 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 bachátelo Y grande Nada, mira Llévalo, si no andas nada, llévalo No andas nada, llévalo Yo porque ando lleno, ando frango, tirador ahí Dos, dos escudos son Tráelos, tráelos, tráelos Dale uno a Héctor Ufa, ufa, ufa Juego a la espalda ahí Está el escudo, eh Está el escudo, eh ¿Dónde están agarrando el bloqueo? A la derecha, a la derecha Así Yo esta arma nueva nunca la he probado ¿Cuál da? ¿La nueva? ¿Cuál da? ¿La nueva? Sí, sí Es buena, es buena Es buena, es buena Llegaron a mano, ¿no? No No se mueve, cae, cae Vamos a la otra Ahí está Estamos contra ellos, estamos contra ellos Estamos contra ellos, entonces, vamos contra ellos Adelquémonos, 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 si no no vamos a irnos ¡Vamos, cabrón! ¡Las balas! El que ya no tiene No, falta otro equipo todavía Ah, pues hay cuatro ahí Era mi última granada Puedo irme, aleluya Abajo está, víctor Andale ¡Mátelo! ¡Mátelo! Solo quedan dos ahí, ¿entendés? ¡Vamos! Ese rato no se muere vos ¡Uy! ¡Cuatro! ¡No lo llamo! ¿Sabe? ¿Quién? ¿Están atados? ¡Están atados! ¡Están atados! ¡Están atados! ¡Están atados! ¡Ahí sale! ¡Aquí viene! ¡Están atados! ¡Este pobrecito va a estar en una caja de esas! ¡Están atados! ¡Vamos a reventar a todos! ¡Vamos a asustar aquí! ¡Aquí viene! ¡Están atados! ¡Están atados! ¡No lo vean! ¿Unos para aquí? ¿Unos para aquí? ¿Dónde está? ¡Dónde está abajo! ¡Dónde está abajo! No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Y este que está aquí atrás, quien la hizo. ¿Veo? Ah, ahí la hizo. Ah, ahí está en el arbusto. ¿Lo viste? Lo viste. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tío, ¿por qué no puedo mover? ¿Cómo está bailando? Perfecto.